Música Cuida tu elegancia, tu forma de ser Mira los colores de una tarde ternera Y te recordaré, te recordaré Como la sensación que un día sentí Oh 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 ¿Por qué será? 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 Música Que de mis pastas me sirve Oh, 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 oh ¿Por qué será? 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 Oh, 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 oh ¿Por qué será? 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 ¿Por qué será?